El cuerpo de bomberos voluntarios en el municipio de Miraflores que se ha sumado a la búsqueda de esta avioneta desaparecida en las selvas de la Amazonía entre el departamento de Amazonas y el departamento del Guaviare. Pues vamos a saludar al comandante de bomberos de Miraflores, Javier Leguizamón, quien ya se está alistando para nuevamente comenzar esa jornada de búsqueda. Javier, buenos días, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, Javier, pues atentos a esa información, ¿cómo les fue el día de ayer? Ustedes estaban dispuestos y sumaron a esa labor de búsqueda en el día de ayer en este sector donde se sabe o se tiene algún rastro, algún indicio de la avioneta. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? Pues ayer nosotros no pudimos deshacer todo el personal porque realmente el apoyo aéreo no ha sido aprobado todavía, no ha sido autorizado para trasladar todo el personal hasta el lugar, pero pues nosotros inclusive fuimos a hacer un sobrevuelo en una de las avionetas buscando el sector, reconociendo las coordenadas y el área en donde podemos hacer la inserción. De igual forma, pues estuvimos allá haciendo el sobrevuelo sobre el lugar del incidente para ver si teníamos el contexto de la avioneta, pero hasta el momento no ha sido posible. ¿Qué se sabe de esa búsqueda? Que igual la Fuerza Aérea sí ha hecho desde otros puntos, ¿sí? ¿Han hecho ellos algún sobrevuelo? Porque ayer veíamos el comunicado que daba la aerolínea de ese sobrevuelo, pero que tuvo que ser interrumpido por el tema de las lluvias. Sí, ellos iniciaron labores, hoy también desde las 4 de la mañana iniciaron nuevamente labores de búsqueda aérea. La Fuerza Aérea está haciendo, en este momento, peinando la zona nuevamente para ver si puede encontrar la aeronave. ¿Ustedes qué tienen previsto para el día de hoy? Nosotros estamos esperando, como les digo, la autorización para poder ingresar a la zona con todo el personal y hacer la búsqueda por tierra. En la zona, ¿seguimos hablando del mismo punto? ¿Ese punto quedaba entre el río Apaporis, más o menos, en ese sector? Sí, sí, sí. Es una zona que tenemos triangulada, ya que yo, pues, como les digo, ayer fuimos a hacer el reconocimiento. Las coordenadas coinciden con las que nos habían suministrado del orden nacional también y la empresa de la aeronave. Y coincide la información con la que nosotros tenemos también. Entonces, pues, estamos esperando para poder llegar hasta ese punto. ¿Qué se ha sabido? ¿Hay algún indicio? ¿Alguna persona ha llamado? ¿Ha dado alguna información de alguna señal de haber visto la avioneta? ¿De haber encontrado algo? No, no, a la hora no. Hasta se especula. Las especulaciones. Usted sabe que en esto es normal que la gente empiece a especular o hablar más de la cuenta y distorsionar la información, ¿cierto? Pero hasta la fecha, la información oficial es esa. No se tiene todavía indicios exactos de cómo pudo haber sido el accidente o en dónde cayó la avioneta exactamente. Solamente nos damos por la información que nos arrojan los equipos, los equipos tecnológicos con los que carga la aeronave para poder ubicarnos. Javier, yo sí le quería preguntar, ¿en esa zona hay de pronto algunas comunidades, alguna vereda cerca en la que la población de este pueda ayudar a la búsqueda? No, en realidad, la parte más cercana hacia el lugar, aparte de Miraflores, es Cachiporro, pero está a una distancia muy similar a la de Miraflores hasta el lugar. Esa es la dificultad en este momento. Ayer con esas lluvias, ¿qué tan intensas estuvieron las lluvias? Porque acá tuvimos un aguacero muy intenso en horas de la tarde. Allá en Miraflores, ¿cómo estuvo el clima? No, y acá también, acá también, acá también en el área y en el área del incidente también se tuvo ese problema, por eso porque prender las labores de búsqueda aérea el día de ayer en la mañana, hay un equipo terrestre, un equipo por agua también que está tratando de llegar a la zona, pero a la hora no se ha tenido comunicación con ellos. Sí, señor. En este caso, Javier, ¿qué, digamos, pues las hipótesis se manejaban ayer, se mantienen esas mismas hipótesis de que pudo haber caído al río, de haber aterrizado pues en medio de la selva? ¿Preocupan el tiempo, no? El tiempo sin saber de ellos, sin de pronto tener un resguardo en medio de este clima? O sea, preocupan los niños. ¿Qué hipótesis se sigue manejando? ¿Qué hablan ustedes? Como lo hemos venido diciendo todo el tiempo, estamos jugando contra el reloj. Ya son dos noches que, pues esperamos que las personas estén con vida, ya son dos noches que han pasado allá en medio de las que... Según la información que tenemos, pues sobre la ubicación de la... la posible ubicación de la aeronave, ellos están en la selva, entonces las condiciones para ellos son cada vez más difíciles. Además, pues recordemos que hay unos niños, son cuatro menores de edad que hay, entre esos uno de once, once mesesitos, que realmente lo que psicológicamente nos tienen a nosotros un poco afectados porque quisiéramos ya estar en el lugar realizando las labores terrestres. No sabíamos que había un menor tan, digamos, de menos de un año y eso obviamente, pues, dificulta aún más toda esta situación. Pues, Javier, estamos muy pendientes. Ojalá ustedes puedan hoy aportar ese barrido, como lo dice, de llegar hasta la zona y poder descartar, encontrar, bueno, saber qué pasó finalmente con esta avioneta y ojalá lo más importante los puedan encontrar con vida. Claro que sí, estamos esperando, estamos esperando después de que de orden nacional autoricen el traslado de nosotros para poder llegar allá y poder hacer nuestro aporte por tierra, pero pues ya no depende de nosotros, ya estamos ahí esperando a que nos realicen el apoyo aéreo. Sí, señor, vamos a estar muy pendientes aquí desde Marandúa. De verdad, nuestros mejores deseos y ojalá puedan encontrar pronto a esta familia. Muchas gracias, Javier. Éxitos en la jornada de hoy. Que el clima ayude. Vale, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día.